¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Con el anuncio del Congreso de Quintana Roo, quien aprobó por unanimidad la nueva ley de movilidad, líderes taxistas pertenecientes al Frente Único de Trabajadores del Volante incitaron a los choferes a bloquear carreteras y avenidas en protesta a lo que ellos consideran es un atentado en su contra. En un comunicado de la oficina de prensa de la decimoquinta legislatura se dieron a conocer que con esta ley se busca garantizar a los quintanarroenses y sus visitantes transporte, infraestructura, condiciones administrativas y prestación de servicios que tengan como objetivo primordial la satisfacción del derecho humano a la movilidad. Esta nueva ley reconoce plenamente el derecho humano a la movilidad de las personas que habitan en la entidad y otorga prioridad a la utilización del espacio vial de los peatones, incluyendo a las personas con discapacidad o personas con movilidad limitada, ciclistas, usuarios del transporte público de pasajeros, prestadores del servicio del transporte público, del transporte de carga y por último a usuarios del transporte particular. Con esta ley se creará el Instituto de Movilidad del Estado como un organismo público descentralizado y vigilará que se eviten prácticas monopólicas en el tema de las concesiones. En cuanto al servicio del transporte contratado a través de plataformas digitales, el dictamen de la ley de movilidad establece que el servicio sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido precisamente por el Instituto en estricto cumplimiento a los requisitos que marca la ley. Los vehículos no deberán tener más de cuatro años de antigüedad, deberán tener un valor que exceda las dos mil quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y tener un máximo de cinco plazas. En todos los casos los prestadores de servicio del transporte deberán cumplir con ciertas obligaciones para garantizar la seguridad de los usuarios y que únicamente podrá ser conducido por el dueño o un chofer. Cabe mencionar que según lo establecido la ley entrará en vigor en noventa días después de su publicación en el periódico oficial. Esto es a grandes rasgos lo que dice la ley de movilidad y que a los ojos de la mayoría, incluyendo a muchos taxistas, no así a los líderes o a los socios, ya era necesario que sucediera, pues como vemos no solamente tiene que ver con que Uber u otras plataformas digitales puedan usarse en el estado, sino que va más allá pensando en los ciudadanos, en los ciclistas, en usuarios del transporte o en personas con discapacidad y hasta en prestadores del servicio. Por eso no se vale que ahora los líderes taxistas bloqueen o manden bloquear las calles o avenidas afectando a los ciudadanos y violentando el derecho a libre tránsito y qué pena que los que ahora pelean y reclaman nunca se preocuparon por mejorar el servicio. De esa forma, créanme, ni discusión habría. Ahora veremos de qué forma se polariza aún más la elección que está en puerta, pero sobre todo si de una vez por todas los sindicatos se ocupan en lo que debieron hacer desde hace muchos años y que es muy simple brindar un buen servicio a los usuarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!